¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a seguirle con la buena Betan y así que pues... ¡Firro, firro, 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 firro! ¡Firro, exo, baby! Vamos a ver... ¡Qué membral! ¡Joder, gente! ¡Joder! Empezando con Maldición del Ciego. Pero tenemos al Serafín. Dentro de lo que cabe, está bien. ¡Vámonos! Vamos a ver qué pedicho, qué membral, qué pedo con esta carnalita. ¡Uh! Fíjate que un objeto en la tienda por 7 centavitos. Sí me animo a comprarlo, aunque esté a Ciego. La neta es que en la tienda no hay objetos malos. Por lo general, ¿verdad? Por lo general no hay objetos malos, así que... No debería de haber ningún membral. Y oigan, gente, joder, miren... Miren esas pinches rayotas. ¿Cómo se nota que vemos que... Que venimos de dos personajes bastante poderosos? O sea, venimos del... Del olvidado corrompido y ahora tenemos a la Betani corrompida. Dos personajazos, la neta. ¡Fuertísimo! ¡Shinga, madre! ¿Cómo se nota? ¡Uh! Pues sí, aunque no voy a ir a show. ¡Oh, joder! ¿Por qué en esta partida me tienen que salir la pinche y la coronita esta? Necesito la otra corona, la corona... Sagrada, no sé cómo chingón se llama. La blanquita, pues. Que es la que me da la posibilidad de ir a... Que me salga un cuartito extra, pues, en el nuevo piso, gente. ¡Joder! En la catedral. O sea, las pinches palabras bien cabrón. A ver, gente, me acabo de comer una hamburguesita bien pinche rica. Y es que, no manches, gente, el otro pinche día valió berenjena. Verán, yo este llegué bien tarde de la casa porque fue el otro día que fui a hacer el senderismo. Y luego que después fui a comer. Y total, llegué como a las once y media, casi doce, a mi casini. Ok. Entonces, yo entré y, pues, les digo, pues, era... Era bien pinche tarde, entonces, pues, eh, total. A mí, pues, no... No vi nada raro, simplemente entré como si nada a mi casita y todo el pedo y la chingada que aquí, que acá. Y me sorprendió que yo vi... Yo vi mucha... Este, mucha agua, pero alrededor de... Atrás en el patio, porque, pues, yo entré por el patio. Este, vi mucha agua en el asador. Y en una silla. Y dije, ok, pero, pues, nada más alrededor. Entonces, yo dije, ah, pues, probablemente mi papá anduvo limpiando o algo así por el estilo. Por cierto, qué pinche mamá. Que me dieron cinco llaves y ni una bomba. Y, precisamente, necesito bombas. Joder. Bueno, pues, aunque... Estaba viendo a ver si se dejaba caer la griña. Última. La mochila. Irrelevante, no, pues, ni Pepe. Ah, digo, son cinco llaves. Una bomba. ¡Uh! ¡Uh! Ok. Ya nada más por esto sí valió completamente la pena. Menos vida. ¡Joder! Bueno. Ni peperoni. Pero tenemos una única bomba. ¡Uy, joder! Déjame piensa qué chingados la vas. Y por mientras les digo. Llegué y, pues, vi el agua de ahí tirada. Y, pues, dije, no, pues... Pues yo dije, pues... Yo fue lo que supuse. Órale, este... Limpiaron el patio. Yo qué chingados. O sea, total. Hicieron cositas, ¿no? En la neta sí vamos a asomarnos en la secretiva. A ver qué es lo que hay. Eh, vaya mierda. Pero más mierda. Enorme mierda. Vámonos de aquí. Vámonos de este pinche con gal joder. Entonces, pues, ya, total. Tira al león. Y como estaba bien pinches cansado. Digo, pues, venía el senderismo. Si estás... Si está cabrón. Si, pues, venía de caminar. Quién sabe qué tanto tiempo. Y, este... Tenía un chingo hambre. Y no, no, no. Y luego, pues, de ese día trabajé hasta tarde. No, no. Estaba bien pinche cansado. Total. Quedé bien muertote. Timón. Al poco tiempo. Como a las... Bueno, ni tan poco tiempo, ¿verdad? Les digo, yo me... Puedanles que me acosté a las... A las... ¿Qué te gusta, gente? Me acosté como a las... Once. O sea, a las once y media llegué. Ponle que a más tardar a las doce. Ya estaba bien pinche dormido totote. Pero acá hay un pinche gusto. Uh, el Suntorium. Suntorium es muy bueno. Este, lo único es que no es tan bueno con los corazoncitos de alma. Pero bueno. Pero ya veré qué es lo que hago. Entonces, les digo, como a las tres de la mañana. Un... Un vecino. Bueno, en sí no es un vecino. Es el... Es el carnal que tiene un puestecito que... Pues el puestecito ese sí, literal, sí está al lado de mi... De mi casa. Tiene un puestecito ya de muchísimos años. Eh... Un puestecito de hamburguesas. Este... El buen Tito. Y él... Él este... Pues siempre tiene ahí su puestecito de hamburguesas, ¿no? Y todo el pedo y la chingada. Pues nos empieza a gritar a las tres de la mañana. ¡Fausta! ¡Ah, Fausta! Por si no saben, mi papá se ama igual que yo. Por eso dijo Fausto. O sea, él en sí estaba tratando de... De... De hablar con mi... Con mi papá. No con... No conmigo precisamente, sino con mi... Con mi papá. ¡Uh, la, la! Ok, estos sí son trinkets, sino mamadas. Ok, 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 ok. Ah, de hecho voy a hacerla así. Y... Bueno, aún no quiero usar el Suntorion. ¡Vamos a irnos! Vamos a irnos a la Secret Ux. Bueno, perdón, con el... Con el trato de moniaco y la espilla decidimos qué hacer. Por cierto, sí me gustaría deshacerme de mí. De la magnetita, ese objeto sí que no me gusta mucho. No, debía haber agarrado la Tropicamida a ver qué chingado sale, pero bueno. Hmm. Según yo no funciona, eh. Pero podría intentarlo. A ver, por los dobles. ¡Oh, sí funcionó! No me lo creo. ¡Oh! ¡Sí funcionó! Y luego me dio la remanera babilona que siempre va a estar activo. Y la daga de sacrificio. ¡Wow! Digo, mandó a la chingada a todos mis espectros, pero no sé qué chingados acaba de pasar. Entonces me hace bien pinche raro, pero... ¡Oh! Al final se terminé más perrón de lo que estaba. Todísima madre. ¡Joder, gente! Hasta se me va la onda de lo que les estoy platicando. Bueno, total, les digo. Pero eran las 3 de la mañana y pues me estaban mandando mensajitos de que... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y pues les digo, todos estamos bien pinche ronadotes. La que reaccionó primero fue mi... Fue mi mamá. Y nos dijo que habló con Cristóbal. Porque pues así se llama, así le dice, pues tal. Algunos le decimos Tito, pues mi mamá le dice Cristóbal. Ya saben, es muy... Es muy correcta mi mamá. Y pues bueno, total. Pues ya cuando... Cuando nos platica, este, de que... Se les está tirando el agua. ¿Y o qué? ¿Cómo que se está tirando el agua? Y pues literal, gente. Había un pinche tiradero de agua. Pero cabrón, cabrón, cabrón. Ahí en mi... En mi... En mi patio. Que resulta que pues efectivamente son esas madres que yo vi en la... Cuando llegué. No es porque mi mamá había lavado. Que fue lo que yo pensé. Que pues como ya era bien pinche noche. Pues la verdad. Ni le pregunté a mi papá ni nada. Eh, los cables de asalto, fíjate que no los... No los ando ocupando tanto. Entonces, yo creo que mejor lo hacemos así. Uh, Tech 2. Luego así. Glaucoma. Ok. Ah, ¿qué chingas es lo que hace? Glaucoma. Ah. Simplemente me da disparo de confusión. Ok. Ah. Sí, vámonos. Vámonos, gente. Anda, no. Pues ahí vamos. Yo y mi papá ya cuando nos... Cuando nos platicó de mi mamá. Oigan, pues que se está tirando el agua. Ah, chinga. A ver qué pedo. Y... Pues efectivamente, pues les digo. Pinche tiradero de agua. Pero cabrón, cabrón, cabrón. Estaba bien pinche. Brutal el tiradero de... El tiradero de agua. O sea, si era bastantillo. Si nos quedamos de que... ¿Qué carajos acaba de pasar? Y pues ya revisando. Pues resulta que una de las... Bueno, la manguera que tenemos en el patio. Este, tiene... Tiene pues una pistolilla, ¿no? Una pistolilla ahí que pues es para... Para que cuando la plaste salga el agua. No, supongo que todas las mangueras del mundo lo tienen. Pues esa madre se... Se rompió. Tronó. Así tal cual. Y pues dije. Uy, su perra madre. Pues de ahí es donde se estaba saliendo todo el membrullo. Todo, 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 todo. Y pues sí dije. Ay, su perra madre. Y pues ya este... Entre mi papá y yo pues la... La... La cerramos. Pues digo. Pues no tiene nada. Nada pierde. La cerramos. Pero pues si había un tiradero de agua. Cabrón, 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 cabrón. Una pinche lagunota de agua que se... Que se armó. Y hasta así nos quedamos. Uy, qué bueno, terra. Y hasta nos quedamos. Qué jodido desperdicio este. Pero pues bueno. Pues ni Pepe. Pero pues los chingones que nos avisó a las... Eran... Eran las 3 de la mañana. O sea, imagínense que no... Que no nos hubiera avisado. O sea, yo y mi papá somos los que nos despertamos más temprano. Y nos despertamos como hasta las... Hasta las 7 de la mañana más o menos. Niños, o sea, fácil, fácilmente hubiera estado otras 4 horas ahí. Tirando... Tirando manguerazos así a todo. A todo lo que da a diestra y siniestra. Pero pues por suerte nos avisaron. Porque hijo de su perra madre, en serio. No sé qué chingón se hubiera pasado ahí. Se hubiera estado bien, pinche cabrón. Pero bueno. Entonces ya ahora... Ahora ya que estoy acá en la tarde. Es más, hasta de hecho me acuerdo que cuando me levanté. Vi que el tito me estaba mandando mensajes. De que Fausto, 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 Fausto. Me estaba mandando mensajes por el Messenger. Y pues yo la verdad, yo estaba bien muerto a otra gente. Entonces... Yo no le contesté nada. Y pues por eso fue que... Que... Que pues no... No supo. Hasta que ya finalmente fue cuando... Fue ahí a la parte de frente de la casa. Y fue donde empezó a tocar la madre. Y todo el pedo y la chingada. Y pues ya les digo. Pues ahora fui. Fui ahí al puestecito. Dije pues más que nada para platicar con él. De que como... Como estuvo ese pedo. De que... 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 Que chingadas. Pues digo pues... Fue un pinche tiradero de agua. Cabrón, 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 cabrón. Y ya platicándonos pues ya nos dijo. No, es que fíjate que pues yo estaba... Este... Pues en mi... En mi jale, ¿no? En mi desmadre. Estaba... Estaba viendo que pedo y la chingada. Y... Pues sí vi que estabas tirando un chingo de agua. Entonces... Le dije a un... A un ayudante que tiene ahí. Que... Que se llama el Meni. Dijo... Eh Meni, ve y diles. Ve y diles. Pero pues el Meni no... No... No hizo nada. De hecho este... De... De hecho el dijo de que... Nah, pues nada. Pues este... No tengo su número. Y quién sabe que y la chingada. Y pues nos mandó a la chingada. La neta que sí, gente. Y prefiero el D6. ¡Ay, joder! No quería recibir daño. Uy, oye. Esta tiendita está bien perrona, eh. Por cierto. Está bien pinche sabrosota. Hmm. Yo creo que primero voy a ir... Sí. Vamos a ir primero... Sí. Vamos a gastarnos lo del re-roll. En... En el trato demoníaco. Dejen primero hago lo del trato demoníaco. Y luego... Y luego... Y luego vemos qué pedo. A ver, gente. Porque por si no saben lo que... Lo que chingados pasó. La llave... Bueno, el fragmentito de llave roja. Me da acceso a las... A los cuartos rojos. Y entre esos cuartos rojos. Puede encontrar la ultra sequeta. Que fue lo que encontré. Uh, aumento de lágrimas, por favor. Y no, este sí es muy bueno, como para decirle que no. Y luego teniendo tech. Nada más sin la neta que sí le apoya la espalda. Sí, vengashe. Vengashe, mi hijito. Bueno, en este caso... Nos vamos a ir hasta acá. Vamos a agarrar la hormona de crecimiento. Que también es bien, pinches buena. Y yo creo que vamos a tirar un reroll... En esta tienda, la neta. Hormona de crecimiento. Excelente. Antes de gastar mi única bomba aquí... Vamos a terminar de explorar todo. Joder. En serio, ya estuvo con ese pinche... Ok, 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 ok. Ya estuvo con esa pinche jodida maldición. ¿Qué más da? Uh, doblador de cucharas. No me jodas, Spoon Bender. Uf. Uf, brother. No, hombre. Ahora sí que estamos bien pinche rotototototes. Ay, cabrón. Ay, ay, ay. ¿Qué carajos? ¿Un simple cuarto? ¿Una simple ultra secreta? Uh, me puso el otro fucking lado. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. No me jodas. Uh. Menos suerte. Ay, eso sí estuvo medio jodido, pero bueno. O podría tirar un reroll aquí. Es un objeto gratis. Porque la verdad, lo de la tienda ni siquiera me lo completo. Oh, no. ¿Sabes qué? Mejor vamos al ultra secreto. Sí, ahí me gasto mi reroll. De hecho, tengo dos reroll. Porque aquí hay una batería. Hay una batería y a mitad de precio, brother. Vamos a ver. Uh, dinero igual a poder. Sí, valió completamente la pena. Véngase. Sí, la neta que la pool del ultra secreto está bien perrona. Ah, ya no necesito nada más. No, 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 no. Digo, tengo más rerolls, pero pues la neta ni me los acompleto. Así que bueno. Sí me acomplete ese de siete centavitos. Este que está aquí. A ver, vamos a hacerle así. Ah, el mapa. Sí, véngase. Véngase por el mapa. Aunque sí siento que pierdo algo de daño. Porque pues tenemos dinero igual a poder. Bueno, en sí no lo pierdo. Simplemente ya no obtengo la mejora del buffo. Dinero igual a poder me va a dar más daño conforme más dinero tenga. Lo cual es buenísimo. Top tier. Y el mapa, pues me va a mostrar el mapita. Ven. Por cierto, pinche rolón. Rolón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es un perro barrio. Siempre he sido gran fan de Tech 2. De hecho, ¿puedo disparar desde acá? Eso, campeón. Sí, porque la verdad no quiero mamadas, ¿ok, gente? No quiero mamadas. Venga, chef. Entonces, pues les digo ahora, retomando la historia, les digo. Fui ahí al puestecito. Más que nada porque le quería preguntar qué pedí. Pues también agradecerle. Porque la verdad sí nos hizo un paro total avisarnos. Y, pues, resulta que, pues, sí que les dije eso que le pidió a su ayudante que fuera. Porque, pues, Tito estaba, estaba en chinga. Pues, por si no saben, pues, estaba atendiendo el puestecito y todo ese pedo. Entonces, pues, él no podía. Joder. Se me fue una carga. Sí, se me fue una pinche carga. Bueno, ni Pepe. Oh. Esto que camino. Ok. Uh, infestación 2. Ok, este sí que es muy bueno. Qué bueno, re-rolls. El jodido D6 se está dejando caer la greñota. Ay, Dios. Y, pues, sí me quedé acá de que, ay, joder. Jodida, madre. Jodido ayudante. Pues, el jodido ayudante, este, pues, no tiene iniciativa y todo ese pedo. Digo, pues, tampoco no es su culpa, ¿verdad? Pues, simplemente, él es así. Entonces, pues, ya nos estaba platicando de todo ese pedo que, pues, él estaba abusando. Él estaba avisando y todo. Pero, pues, como, como, como no hubo reacción por parte de su ayudante. Pues, él fue el que se la tuvo que rifar. Ahora sí. Y, pues, la verdad sí estuvo bien. Digo, pues, la neta sí nos tiró un paro, totote. Cabrón, cabrón, cabrón. Voy a ver cómo chingados nos va a dar en el recibo de la luz. Porque, les digo, sí se gastó bastante tiempo. Pues, hagan de cuenta que como cuatro horas duró todo el desmadre. Bueno, ya haciendo cuentas. De verdad, exactamente no sabemos. Pero sí creemos que como cuatro horas tenía. Quizás poquito más. A ver, ¿cuántas estadísticas me dan? No, si está perrona. No, teniendo dinero igual a poder. Ok, yo creo que me va a llevar, me va a seguir llevando la moneda falsificada. Y después de aquí me voy a llevar el, uh, boso. Y después de aquí me voy a llevar el, 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 el este, gente. El, lo diré, gente. La coronita esta. Sí, definitivamente sí la vamos a hacer así. Es mi hito que tenemos acá. Uh, codicia. Cabrón. Cabrón, sí que tenemos bastante dañito. Uh, punto cincuenta y dos de damajo. Uh, ex lags irrelevante. Completamente irrelevante. Ay, joder, perdí tech. Joder, de todo lo que tenía. Tenía que perder tech. Menos velocidad de lag. Uy, no puedo creer que no haya recibido daño ahí. Uf, estuvo cerca. Ah, 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 ah. Yo creo que... Que, 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 que... Ah, prefiero tronarlo. Voy a tronar a este carnalito. Antes de cualquier cosita, ahora sí agarramos la corona. Que nos va a dar muchísimo daño. Punto noventa y cuatro de daño. Ay, cabrón, así está. Sí está cabrón. Ok, ahora solamente no, no quiero perder el Spoon Bender. Realmente no lo quiero perder. Ay, sí me jode el haber perdido el tech. Era el que hacía que se activaran las, el, el sangrado. De manera consistente, pero bueno. Ay, joder. No hagas eso, hijo de perra. Ah, el pentáculo es muy bueno como para decirle que no. Y, pues ya, brother. Voy a activar el Xlax porque la verdad no me sirve para nada. Y, fugini, Fausto. Simón, fuga. Tenemos muy buenas estadísticas, brother. Mmm. Ah, no. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Como tengo una carga con el reroll. Yo creo que sí conviene asomarme de perder a ver qué pedo. El pacto. Uh, la, la. El pacto, el pacto es buenísimo. La verdad es que se está dejando caer la greña el, el, joder. Lo diría, gente. El, el Lemigeton. Lemigetdown. Bueno, yo le digo, le, 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 Lemigetdown. Eh, pues en español se diría, Lemigeton. Lemigeton. Pero, o sea, siento yo que se escucha bien pinche raro. Bueno, no sé, me, me acostumbré a decirle Lemigetdown. Entonces, le, le, le voy a decir Lemigetdown. Bien pinche gringo yo, segundo. Uy, sí, 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 sí. Yo la de la pinche mamá. Pues, perdón, gente. Perdón por vivir en frontera. Así soy. Vámonos. Uh, ¿otro planetario? ¿Qué carajos? Doble planetario. Este es Venus, ¿verdad? Venus es muy bueno. Y luego tenemos un alma de Caín. De hecho, aquí específicamente está muy perrón el alma de Caín. La máquina mera la voy a usar. Uh, una tiendita. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay en la tiendita. Opciones. Sí, vamos a trampar opciones. Porque opciones a la larga me da más dinero. Otro para el dinerito. Y... Es que sí hay muy buenos. Venus sí está chido, pero creo que lo puede hacer mejor. Júpiter. No, Júpiter ese sí que no. Sí me la quiero rifar. El perfume de mamá. Uh, el perfume de mamá me da un aumento de lágrimas. Riquísimo. Ay, joder. Este cuarto no está... No está nada chido por eso. Joder. Están muy, muy cercas. Bueno. Vamos a seguirle con los... Con los re-rolls. Uy, joder, 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 joder. Digo, por eso... Por eso estoy aquí. Digo, quiero aprovechar las cargas más que nada. Ok, corazoncito de alma. Por favor, Sini. Ay, joder. No debe haber entrado aquí. Es que ni siquiera veo cuándo chingados va a caer la mano. Como está todo oscuro aquí. Ok. Ok. Uh, el mundo. No he encontrado ninguna trampilla, ¿verdad? A ver. Oh, no me jodas. A ver. Mercado negro. Uy, este es buenísimo. Ítimo. Hmm. Ay, joder. Hmm. Muy posiblemente sí me regrese por la cabeza de vudú. Pero sí es cierto que la cabeza de vudú es que no tengo la vida para atrapar la cabeza de vudú. Para empezar, me va a costar tres corazones solamente agarrarlo. Hmm. Luego, no. A ver, vamos a tirar otro roll. Sol. El sol está... Hijo de su pinche madre. Es que el sol no es malo, pero tampoco no es bueno. Ay, qué rico. El plan de ahora es relax, ir con Isaac. Entonces, yo creo que sí nos podemos dar un cierto lujo de tirar unos cuantos re-rolls. Sí, vamos a irnos. Bueno, lo único que quiero este sol es porque quita las... Las... ¿Cómo se dice? Las maldiciones es para lo... Para lo que más me... Me agrada el sol. Por favor, no, 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 no. Me empieces. Pero fuera de eso, sí está medio... Medio meh. Medio nel. Bonita pinche hora para que salga esta cartita del bufón. Pero bueno. No vale tarde que nunca, ¿no? Hmm... Vamos a seguirle. Oye, joder. En serio, debería estar tratando de... Uh, las alitas de vampiro. Debería estar tratando de encontrar el... La Secretus. Contagio no está tan mal, pero tampoco no es algo que tú digas de que... Aunque bueno, si lo pienso bien... Uy, espérate. Oh. Oh. Tengo varios re-rolls. Digo, está buena la feria, pero... Ay, mini planeta. No me jodas. Ya me mandaron a la chingada. Bueno, ¿puedo quedarme por el momento? Sí. Sí, vamos a ver. Ay, joder. Ok. Ok, ya tenemos... Ahora sí tenemos un lugar donde tirar re-roll. Definitivamente vamos a seguir tirando los re-rolls ahí en el... En el cuarto, este... En el cuartito secreto. Porque, digo, es la mejor pool de objetos que puedo obtener. Hmm. Ok. Estos son más re-rolls. Ok, antes de... ¿Qué cartita es esta? El bufón al revés. ¡Oh! No me jodas. ¿En serio? Digo... Ok, todavía me quedan cositas. Voy a ver... Si puedo conseguir más dinerito. Digo, porque... Joder. Esta carta del bufón al revés. Puede ser la clave para romper la partida. Por si no saben, la carta del bufón al revés. Hace que... Que pierda todos mis consumibles. Absolutamente todos. Y los... Y los tira al piso. La neta quisiera perder. Pequeño planeta, pero bueno. Los tira completamente al piso. Ok. Estos son más re-rolls. Excelente. Y si lo hago, por ejemplo, con el dinero. Cada 25 centavos se convierte en un cuarto. Por lo que significa que es otro objeto extra. Para poder tirar re-roll. Entonces... A ver... Puede que tengamos algo aquí bastante... Ay, joder. Bastante rotillo, eh. No lo sé. Yo también es lo que depende. La neta, pinches alas de murciélago. La están cagando. No me las dejo aquí. Ok. Nos venimos pa' acá. Ahora nos venimos... Ay, joder. Por aquí no puede entrar. Nos venimos pa' acá. Tiramos el bufonzote. Sí es cierto que esto nos va a salir bastante caro. De hecho, bastante. De hecho, sí. Nos va a salir muy, muy caro. Tan caro que ni siquiera vamos a tener dinero para comprar 9 voltios, pero... Chingue su madre. Vale la pena. El sarcófago de Isaac. La cajita de Isaac. Pues está medio meh. Pero la neta sí es algo que tú digas de... Sí está, sí está pinchón. Voy a seguir agarrando sol. Sol debería de darme una carga completa a mi activo. Si mal no recuerdo, me debería dar una carga completa. Entonces, vamos a irnos con la jefecita. A ver si me van aquí un corazoncito. Porfaz. Ok. Me dieron puro pinche reatón. Vamos a irnos con el jefe. A menos de que... Imagínate que consiga un trato demoníaco de esos que tienen 4 objetos. Bueno, entonces mejor tiro el reroll ahí. Pero a ver. Tengo muchos corazoncitos rojos. Significa que puedo tirar bastantillos rerolls. Ok, 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 ok. Bueno. La verdad es que el pequeño planeta es un objeto que no agarro muy seguido. Así que... Si querían ver qué chingados es lo que hace el pequeño planeta. Pues aquí está, gente. De hecho, estoy refugando bien sabrosa acá a mi compa la arácnida. Sácate la berenjena. No hubo trato demoníaco. Joder. No me lo creo. Pero bueno, el diablo... Irrelevante. Pero bueno. Vamos a hacer bombas. Uh, bombas 2x1. Ok. Ok, mi Faustino. Como ven, como les dije, el sol me dio una carga completa. Entonces... Aquí ya tenemos otra carga. Digo, ya es la segunda vez que me equivoco haciendo esto. Así que... Vamos a abrir el hueco. Pude haberlo hecho ahora que lo pienso de manera normal. Ah, 99 llaves. Suena tentador. Esta es una tiendita. En el... Popo. No, Tiem Trinle no. Joder. Ay, no me jodas. Vaya mierda. Queda un cuarto, ok. Queda un último reroll. Último reroll, por favor. Ok, sí, es un cuarto activo. Tengo un último reroll. Espero que se deje caer la greña. Vamos a agarrar las bombinas. Y... Pues a ver... Joder, gente. En serio, mandale a chingar todo mi dinero por esto. ¡Oh! Aquí estás. Aquí estás, hijo de tu perra madre. Ok. Y recuperamos un chingo de vida, el loto negro. Ok. Nomás por eso, valió completamente la pena. Excelente. Ahora el buffo que nos den... Ok, ok. Ahora el buffo que nos vaya a dar la... El dinero igual a poder. Va a ser permanente. Excelente, carnal. Ok. Esta madre no. No, 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 no. No quiero gastar... De hecho, no quiero gastar nada. De hecho, no quiero nada. Vámonos. Vámonos, brother. Uf. Uf. Pondo rocoso, gente. De los mejores objetos de repente del juego. Este, vámonos. Vámonos al siguiente piso. Parece ser que vamos a estar muy, muy bien. Ahora cualquier chingadera que saque con el let me get down. Se me va a quedar como aumento de estadísticas permanente. Ok, ok, ok. Así que me gusta. Pondo rocoso, por si no saben. Lo que hace es que no pueden bajar mis estadísticas. O sea, así como las obtenga, hasta ahí. Y listo, no pueden bajar. O sea, si se gana un límite, ese va a ser el nuevo límite. Y se chingó. Simón. Así es como funciona esta madre. Digo, está bien pinche chingón. Lo regresamos y agarramos este pedo. Y excelente, mijo. Déjame regreso por esta otra cartonga. De hecho, la voy a usar de una vez. Y siento que estoy... ¡Oh, bro! ¡Ay, Dios mío! El guisado rojo, carnalito. Normalmente cuando agarras el guisado rojo, te pierdes. Vas perdiendo daño. Pero con fondo rocoso. ¡Pura madre que terminas bajando daño! ¡Hijo de su perrísima madre, gente! Vamos a hacerle así. No estaría nada mal trampar también el... El... ¿Cómo se dice? El cinturón de campeón. Pero... ¡Wow! ¡Ay, joder! No vi que ese era un... Un cofre de esos de los culeros, gente. Bueno, ni peperón. ¡Hijo de su pinche madre! Ahora sí que se está empezando a poner. Y bastante interesante la partida, ¿eh? Pero muy, muy interesante. Digo, siete puntotes de daño. A pesar de tenerle el multiplicador culero de esta mona del... Del daño. Aún así... ¡Uf! 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 ¡Va re hielo! ¡Joder! Tenemos tantísimo daño temporal. Que lo siento difícil hasta que... Sí, la verdad sí lo veo muy, muy complicado que pueda... Lograr mejorar... Estas estadísticas. De hecho, ya me puedes hacer de la... De la corona, ¿eh? ¡Fuera de pedo! Ya me puedo... Ya no la necesito. Digo, ya conseguí el aumento de estadísticas con ella. Ya podemos irnos al siguiente objeto. ¡Ay, joder! Fondo rocoso. Tenía... Tenía rato, ¿eh? Que no... Que no se aparecía el cabrón. Se aparecía ahí de vez en cuando. Bien pinche raro en una... En una partida así bien, bien aleatoria. Pero no era muy seguido. El pequeño chat. ¿Ves a mi chat? Eres un giga chat. Ajá. Ay, mijito. ¡Ay, joder! ¡Muérete! ¡Muérete, mi Shobby! ¡Ay, cabrón! Pues si lo reventé al cabrón. Lo reventé bien sabrosote. ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! En serio, no sé siquiera si alcanzando los 99 de feria alcanzaré el deño que me da el guisadito rojo. Ese sí que no lo sé. ¡Uh, real afortuna al revés! No, no quiero tirar un rerón. No quiero perder el fondo rocoso, gente. ¡Oh! Ahora déjate caer la greñotea. Somos sacerdote. Por favor. Gracias, mijo. Vámonos. ¡Ay, Dios! Siento el poder. Siento el poder del fondito rocoso. ¡Eh, que no digan que no nos lo ganamos! La neta, sí hicimos un desmadre bien cabrón. Y me salió carito, eh. Sí me salió algo caro, pero la neta es que sí vale completamente la pena. El fondo rocoso sí. Aunque tengo que admitir que ya en late no sirve de mucho cuando ya no consigues objetos. Pero sí está bien pinche poderoso. ¿En serio aquí no está la secret juice? ¡Ah! Bueno, vamos a darle pues contra la jefecita. Y no debería durar mucho. La verdad es que la jefecita tenemos demasiado, demasiado daño. ¡Ey! Ahí te quedas mi jefecita. Ok, excelente. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. ¡Uh! ¿Cuántos objetos de Guppy llevo? Ni uno. No, llevo ni un solo objetito de Guppy. Ah, vamos a hacerle así. Continuo. Ok, continuo. Va a aumentar un chingo el rango. Voy a agarrar la pata de Guppy. Digo, no la puedo usar, pero la voy a agarrar. Tenemos un reroll. ¡Oh, brother! Hijo de su perra madre. Me va a cargar bien poquilla vida. No, aquí no. No, es que ya sé que me va a caer un solo objetito de Guppy, pero... No creo que pueda sobrevivir. Siendo sincero. Chinga su madre. Somos hombres o payasos, gente. Somos hombres o payasos. Tenemos que ir a la parte de arriba, así que ¡fuga! Ok, ahora extremo, extremo. Cuidado. La verdad es que ni siquiera vale la pena jugarlo. Uy, 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 uy. Uy, compadrecito, padrecito santo. A ver, mi hijito, déjate caer la greña con unas pinches. Acá estadísticas. Fíjate que la verdad es que si realmente pudiera, si hay un enemigo inerte, sí, 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 sí trataría de deshacerme del pequeño planeta. Digo, está chida y todo, y pues sirve que ver algo nuevo, pero la neta, no me gusta el pequeño planeta. Sí hay ocasiones en las que sí considero que es bastante fuerte, pero considero que ahorita no es una de ellas, ¿ok? El mago. No, prefiero quedarme con el buconcito. Vámonos. Algo chingón de tener el sol, es que nos va a mostrar dónde rayos está. Uy, joder. ¿Dónde carajos está el jefaxo? Así que no vamos a andar batallando por ese aspecto, ya vecina. Vámonos. Uy. A ver, vamos a aprovechar esta hueá para... Espera, va. Espera un cuacito alba. Fíjate que podría llevarme la atención jugar con esos carnalitos. Por el simple hecho de que tengo la Polar hoy, pero... Tampoco les digo, estoy bastante... Estoy muy jodidón de vida. Un re-roll. Un re-roll de agrapón. ¿En serio aquí? Ni aquí está la Secretux. Wow. Juraría yo que... Uy, espérate, espérate. Ok. Estaba seguro que me iban a salir en mi jetot estos cabrones. Huh. Otro re-roll. Bueno. Primero... Primero lo primero. Vamos a enfrentarnos al buen Loki, que no debería atardar nada. Ey, no. Activamente no tardo nada. Ah, el paquete de potenciadores, la neta, es una mierda. Bueno, con la tela de tarot ya no. Apenas le iba a mandar a la chingada, pero con la telita de tarot... Sí está bastante perro. Dos de espadas, ok. El ermitaño, la luna. Hmm. A ver, voy a hacer algo, ¿ok? Voy a... Quiero maxear mi... Mi dinero. Vamos a ver. Ok, aquí sí es lo suficientemente bueno. Digo, desde luego que no voy a jugar aquí. No me jodas. No, que no. No, 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 no. Vamos a agarrar todo el dinerito que está aquí. Y ahora sí ya nos podemos regresar por la... Por el dos de... Por el dos de diamancos. Vamos a ver qué pedo. Sí me gustaría jugar con el negrito, pero... Pero es que no. No hay vida, gente. Vamos a ver el dos de diamantes. La luna, el bufón, el ermitaño. Vamos a usar la luna. Ok. El cupón. Digo, poses otro objeto más y ya, listo. Digo, lo puedo atrapar, ¿verdad? Y tengo dos reroll, entonces, a ver. Nazar. Ese sí no está chido. Ese sí le podemos decir. Un revendísimo y queridísimo. No, te me puedes sacar mucho la Shateroni. Me das asco. Bueno, no creo que tanto así, pero se entiende. Uh, el... Joder. No vi los picos. Sí, es que ese es el problemita del pequeño planeta. No puedo ver qué chingado está pasando. Ya tengo unas lágrimas muy, muy grandes. Entonces... Ah. Ok. Uh, lala. Al fin. Al fin algo de vida. Al parecer ahí había una pirita marcada doble, que yo ni cuenta. Ah, vámonos. Vamos a entrar aquí. Uh, fliperino. Flipazo. Flipazo es de los mejores activos del juego, pero... Necesito objetos. Y ya a este punto de la partida... Ya va a ser muy, muy raro que pueda encontrar algún objeto. Entonces, pues... Ni Pepe. Menos suerte. Tengo sueño. Ya no hay nada. Este, ya no... Ya no me pueden reducir estadísticas. Entonces no hay problema con usar las pildoringas. Bueno, sí me pueden quitar vida. Ese sí todavía funciona. Pero los demás, Nel. Joder, jodidos cortes, bueno. No pude encontrar más carguitas, pero no pasará. El otro ojo de Caín. Uh, la, la. Cabrón, definitivamente sí me tengo que deshacer de mi... De mi pequeño planetita. Joder. A ver, mijitos. Le voy muy cabrón. La verdad es que me puedes hacer. Si no me deshago de él, pues tampoco. Pues no pasa nada. Ok, nos venimos hasta acá. Venimos por los reroll. Y este pedo todavía sigue. Estoy en busca de la R. A ver. A ver si se puede. No lo sé. Espero que sí. Ok, lo hacemos así rápidamente. Porque no quiero... No quiero saber nada de esos hijos de su perra madre. Espérate, ¿me puedo sumar aquí? Cabrón, es que en serio. No, 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 no. No. Joder. Bombas son llaves. Irrelevante. Otra de las razones por las que les digo que me cae el pequeño planeta. Pero bueno. Nipe, Poshky, Fugge. Fugge, Nimi, Faustino. Que ya la verdad ya estamos bastante cabrón. Entonces, eh. La runa. Esta me haría una runa... Estalatoria. Uh, el alma del perdido. Puse el alma del perdido para entrar. Pero nomás para entrar se la puedo usar. Bueno, no. La puse para entrar y salir de... ¿De aquí? ¿Del cuarto maldito? Ah, vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a regresar. Esta es la carta del bufón, ¿verdad? No, es la del mago. Vamos a regresar por mi carta del bufón. Simón. Sirve que también al mismo tiempo nos regresamos por esta batería. Aquí, ¿dónde está la carta del bufón o el ermitaño? Cualquiera de los dos me sirve. Fugge, Nimi, Faustino. Ok, entonces. ¿Nos convertimos en el perdido? Entramos al cuarto maldito. Luego después salimos con el bufón. Ese es el plan, ¿ok? Suena como un buen plan. Quiero ver qué pedo. A ver, pues. Entonces le hacemos así. Pero ya con esto podemos entrar aquí. Sin ningún preámbulo. Vemos que hay pura pinche vieringenita. Joder. Y le hacemos escaducho. Y nos vamos. Porque ya no hubo mucho más que hacer. Digo, lo último que queda es gastarnos nuestro último. Reroll acá. ¿Me puedo seguir gastando los rerolls ahora que lo pienso? Si realmente me quiero acá poner bien pinche mamonzote. Infamia. Infamia está chido, pero... Bueno, no, sí. Sí, vamos a agarrar infamia. Chingue su madre. Me voy a gastar los últimos lo que queda de mis rerolls en el cofre. Y listo. Sí, la verdad que sí. Se ha estado portando medio culé y los rerolls en el cuarto. Bueno, no. De hecho, no. De hecho, pues. Gracias a eso tenemos el fondo rocoso. Pero fuera del fondo rocoso... Bueno, el loto... El loto está chida. El corazón podría... No lo puedo agarrar. Qué mamá. Según yo sí le debería poder agarrar, pero pues... El juego dijo que en él. Bueno. Total. Nos vamos a llevar... El ermitaño. Y fuga. Ok. ¿Hacia dónde está el jefax? Ay, joder. Pues vamos a ir por el cuartote grande. De una vez. Para no andar batallando, gente. Cuidadito, extremo cuidado. Por cierto, esas areñitas que están por ahí rondando sí pegan bastante duro, ¿eh? Y escalan con mi daño y sí van a ser bastante pupita, ¿eh? ¡Oh! Otro objeto. Para tirar reroll. Siento que camino en el sol. Bombas son llaves. ¿Ya cuándo, chingados? En ese caso... Me voy a gastar por mientras los rerolls aquí. Digo, las ofertitas de Steam realmente ya no me sirven para absolutamente nada. Así que, pues, ni pa' qué. ¡Ay, ay, ay, brother! ¡Uy, uy, 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 mijo! Mijito, un trinquet. Pedorro. Vámonos. Tengo miedo de tronar las piedras aquí. Porque tienen una alta tendencia de tirar lágrimas. Y, pues, sí tengo bastante miedo de que me pueda tronar yo solo. Vamos, pues, a empezar. Carta blanca. La carta blanca está shida, pero no tengo una carta que tú digas... ¡Wow! Ni pa' qué. Leche. ¡Eh, irrelevante! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Así que estoy reventando bastante sabrosote. Sacas a la berenjena, mijitos. Me sorprende la cantidad de llaves que me están saliendo. No sé por qué. Digo, estoy seguro que no tengo nada que me afecte el drop de las llaves. Pero sí tenemos bastantillas. Mira, otra vez más llaves. ¿En serio aquí no están las secretuques? Bueno. Vámonos. ¿Puedo hacer un reroll más? Vamos a agarrar los corazoncitos. Más corazoncitos, más rerolls. Uy, hijo de tu perra madre. Este güey como me caga. Y... Me puedo gastar todo aquí, pero bueno. Primero, vamos a ir con el... ¡Uh! El Rimmel de Eva me dio un aumentote de daño. Ni sé por qué ching... ¡Ah! Pues es que es... Ya sé. El Rimmel de Eva es un multiplicador de daño, brother. Ahora sí que finalmente funcionó. ¡Ay, espérate! Ahora que lo pienso, perdí un... ¡Uy! Ahí está Guppy. Ahí está Goopster. Pero... Ok. Vamos a hacer algo. Una vez que agarre Goopie voy a poder volar. ¡Uy! ¡Dios! Ok. ¡Uh! ¡Su perra madre! Ah... Ah... No. La verdad que no. ¡Hijo de su pinche madre! Cuidadito. Mucho. Mucho cuidado, mi Fausto. Estoy a un jodido corazón de valer berenjenas, Simón. Vamos a irnos. ¡Oh! ¡Oh! Ya perdí. ¡Oh! Y finalmente. Hasta lo digo con gusto. Finalmente se me... Me fue. Y ya... Ya con el Rimmel de Eva, ahora sí pude alcanzar el aumento... El... El aumento de... El aumento de daño que me dio el... Temporal el... Hasta se me volvió el pinche nombre. ¡Esa madre, gente! Ustedes saben cuál. El que me da el aumento de daño, cabrón. ¡Oh, joder! El guisadito rojo. Se me volvió el pinche nombre. Un arcade. Ok. Haberlo sabido, no me hubiera gastado todas mis llaves. A ver, carnal. Nomás necesito cuatro llaves. Así que, pues, déjate caer la greña. ¿Puedo usar la píldora de esta de que siento que camino en...? No, sí. La verdad que sí. Vamos a agarrar el postre porque no quiero... No quiero mamadas, ¿ok? Simple y sencillamente no quiero mamadas. Ok, ya estamos agarrando cositas. Condumio. Última. Ok, mijo. Te me puedes ir mucho al riatón. Gracias. Nah, gente. No vale la pena limpiar ese cuarto. Vámonos. Vámonos de aquí. ¡Uh! Otra carga. Ok, bueno. Entonces ahora le damos escaduch. Eh, la nieve, papá. Es irrelevante. Me voy a llevar este, el que siento que camino en un sol. Y si vamos a agarrar la carguita. ¡Oh! Esta cosa me va a dar la trampilla. Vamos a ver. A ver. ¡Uh! Otro mercado negro. Para variar. A ver, ahora que lo pienso, no agarré el mercado negro con el... Con nada. Bueno. Ah... Mía. Mía. Pura popó. Pura poposita. Digo, o sea, sí hay cosas chidas ahí, pero... Ninguna por lo que valga la pena morir. Así que... Mejor vámonos. Vámonos. Me voy a gastar mi... Siento que camino en el sol aquí. Me debería dar suficiente para perder a los primeros seis taps. La rueda de la fortuna. Reventamos los dos. ¡Ulala! 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 Ok, 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 ok. Yo creo que debería enfocarme en llegar a los 999... A los 999. A los 99 de dinero. Para que así ya el buffo del... Del... Lo diré, gente. El buffito este del... Del dinero igual a poder. Llega al máximo. Y listo. Yo creo que a partir de ese punto ya... Ya nos podemos... Empezar a gastar dinero. A lo wey. Que irónicamente sí estoy gastando algo de dinero. Ay, debí de haber agarrado la llave. Sí, sí. No debí de haber gastado esa pildoringa de bombazón. ¿Ya ves? Ni Pepe. Joder, el Rimmel de Eva es el que me está dando una cantidad de daño. Abismal. ¡No! Oye, ¿en serio? El Dado Reductor. Fíjate que a mí me gusta más el Dado Reductor, eh. Voy a llevar el Tengo Sueño. El Pordiosero de las llaves. Vaya mierda. ¿Y por qué tengo dos? No lo sé. Pero bueno. ¡Chingo de su madre! Vamos a agarrar el Parásito. Le decimos adiós al D6. Y tenemos el Dado Reductor. Porque a mí personalmente me gusta más. Digo, ¿habrá algunos que no les guste? A mí sí me gusta. A mí sí me gusta bastantillo más. ¿Por qué chingados tengo dos Pordioseros de la llave? Es lo que no lo sé. Digo, pues me salieron doble Pordiosero. Pero ¿por qué chingados? ¿Por qué chingados dos? No lo sé. ¿Qué carajos tengo que me... Que me esté duplicando los familiares o algo así por el estilo? Ok, ya tenemos el máximo de dinero. Ahora sí podemos gastar a lo... A lo... A lo wey. Vámonos para arriba. ¡Uy, mijo! Vámonos, carnalito. ¿Qué tenemos acá? Pura Popó. Ah, sigo teniendo los dos Pordios. En serio. No sé qué chingados es lo que está haciendo que tenga doble. Está medio raro. Está extraño el asunto. A ver, mijito. ¿Lo culo era tener dos? Es que ni siquiera veo que en mis... No, ni siquiera veo que en mis fueguitos tenga más... Más fueguitos. Yo qué sé. Yo qué chingados sé. Es que si me jode gente a tener dos. Porque así está más difícil. Pues necesitas el doble... El doble de jodidas llaves para que... Para que te den algo los cabrones. Y en cambio con el otro, pues todas las llaves las agarra el mismo. Entonces no pasa nada. ¡Uh, momentito! Ay, debí de haber visto en qué chingados se convertía. Meco de yo no... No revisó. Bueno, ni Pepe. Una llave, otra. Dos de espadas, por favor. Fuga. Fugini, mijito. Vámonos. No creo que pueda conseguir la R, pero... Se vale. Uy, el tomate podrido es muy bueno. Ah, ya perdí el Rimmel de Eva. ¡Eh, no pasa nada! Como tenemos fondo rocoso, el bufote de daño no lo perdemos, mijo. ¡Uh! ¿Qué? Digo, si logro encontrar algo... Ahí pudiera haber utilizado esas carguitas. Si no, pues nos lo gastamos en el Lemigeton. ¡Ay, mi Isaac! ¡Ay, cabrón! No, sí que sí que estamos bastante poderosos. Robo Baby. Canicas. Ok. Ok, 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 ok. Y... Pues listo, carnalito. Vámonos. Vamos a ver qué nos depara el cofrecito. Esta partida se está poniendo bastante cabrón. Maldición del ciego. ¡Joder! Joder, gente. Voy a tener que hacer algo. Voy a tener que ir. Voy a tener que ir a matar al jefe. Bueno, al Bebé Azul. No, no la cagué. No agarren llaves. ¡Oh! Perdí mis compañeritos. Ok. Menos mal, la neta. La neta, como les digo, no quería que estuvieran por ahí agarrando las llaves en vez de cofres. Ok. Les digo, es lo único por lo que me gusta Sol. Que manda la chingada todas las... Todas las maldiciones. En este caso, la maldición del ciego. Que, pues, estamos en el cofre, gente. Así que... Quiero ver qué tan poderosos nos podemos volver. A menos de que aquí me den de pura pinche chiripa. Me den este... La... La velita negra. Que no lo sé. Pero, pues, ya veré. Este, carnal, no debería agarrar nada prácticamente. Adiós, mijo. Ja, ja, ja. Ok, mijito. Entonces, pues, bueno. Ahora sí nos largamos. Ahora sí podemos ver todo, carnalito. Agarramos la bola rápida. El bebé Mongo. Mongo Baby. Esto, los dos son Popó, la neta. Metrónomo, ¿en qué chingado se convierte? En el pelador de papas. También es Popó. ¡Ulala! Cáncer es muy bueno como para decirle que no. No, ya tenemos Guppi. Entonces, agarramos cáncer. Este lo transformamos en el pacto. ¡Eso, campeón! Ah, el Flush. Ese Flush es algo que le podemos decir que en el... La galleta de la fortuna. Ok, aquí tenemos... Popó. El doctorado falso está ahí. ¡Uh! ¡Ulala! Está entre Ghost Pepper. No tengo de suerte. No tengo nada. Entonces, bueno, mira. La neta, el doctorado falso ese sí lo quiero. Sí, porque no puedo perder lágrimas, pero sí puedo obtener... Este, un chingo de cositas chingonas. El orbe roto lo puedo usar para abrir aquí. Si realmente lo quisiera... Me gusta más la escalereja. Vamos a agarrar la grieta ocular. Nomás por los loles. Para ti, ya. Ya ni siquiera tenemos llaves. Y apoga darle. ¡Ay, cabroncito, gente! ¡Cabroncito! Ok, ahí tenemos la hostia. ¡Ay, cabrón! ¡Uh! ¡No olvídame ya! ¿Cómo te caería a mi Faustino volver a repetir todo este desmadre? Para ponernos bien pinches rototototes. Ok, vamos. Vamos a ver. Cuidado con estas pinches cagadas. En serio que me cagan estos pinches cuartos. Al parecer vamos a... ¡Uy! El SMB, ¿no? El SMB es muy bueno como para decirle que no. A ver mi SMB. ¡Ay, cabrón! Tengo tantas estadísticas que no me mejoró absolutamente nada el agarrar al SMB. Así de cabrón está este pedo. Más inicial. ¡Ulala! Bueno, supongo que así le tengo que decir adiós a las... ¡Joder! A todas las píldoras al doctorado falso que tengo. Pero bueno. Y Pepe. Adiós, hijos de perra. ¡Uy! El halo de moscas. ¡Joder! Ando ocupando llaves, mijito. Llavecitos, por favor. Esto es popó, pero bueno. Quiero ver en qué chingados se convierten. Con el reroll. ¡Uy! La... La bendición de Eden. Fíjate que la bendición de Eden sí la quiero. Sí la quiero. Esta madre es un poquito medio irrelevante. Entonces, vámonos. ¡Joder! No voy a poder agarrar el halo de moscas. Bueno, ni Pepperoni. Vámonos. Necesito llaves, gente. Jodidas llaves. Me están quedando cortingas las llaves. ¡Uy! El rayo de este sí lo quiero. ¡Joder! ¡Ahí hay una llave! ¡Hm! ¡Ay, joder! Fíjate que yo siento que... Bueno, no. Ok. ¿Qué vamos a agarrar mejor? ¡Nai! ¡Uy! Espérate. Ahí estaba el de infinito. Aunque la neta no creas que estoy muy pinche fascinado por el de infinito. ¡Uy! Por el esteroide. Vamos a ver. Lo hacemos así. Y listo, carnalito. Vamos a ver ahí en contra de dónde está la... La muy secreta. Vamos a aplicar un... Olvídame ya. Vete que si me están dando un chingo de ganas de irme con... ¡Ay! Con el sulfuro azufre. Pero... ¡Nel, carnalito! ¡Nel, nel, nel, nel! ¡Ah! Este güey lo quiero hacer para que... Ok. Para el desbloqueo más que nada. Y ahora lo hacemos así. Lo hacemos así. Y adiós dado... Este... Dado negativo. Le hacemos escaduch. ¡Eso, campeón! Y repetimos todo este... Todo este membrullo. ¡Uh! Tech... Tech 10. ¡Ja! Tech X, pues. Ok. Ya tenemos algo en que gastarnos nuestras llaves. No hay maldición de ningún tipo. Así que a tuísima madre. Vamos a darle. Y vamos a ponernos medio insanos. Yo sí que soy gran fan de estos... De los misilazos. Siempre me han encantado. La neta que los misiles están bien pinches divertidos. Zodíaco no lo quiero. Así que sácate la berenjena, Zodíaco. Pero mi hijito, hijo de su perra madre. Sí, estamos bastante, bastante fuertecitos, ¿eh? Vamos a rafagarlo a misilazos acá, mi compadre. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de su pinche madre! ¡No, no me jodas! ¡Uy, está el delirio! ¿Qué tan insanos realmente me quiero poner? Pues... No tengo ni puta idea de qué chingados va a ser esta cosa. Digo, va a ser un chingo de daño. Posiblemente creo que me mandé a la chingada, la neta. Siendo sincero, gente. Eh, pero bueno. La neta, gente, sí, ya estoy bien pinche cansado, verán. Es muy tardecito. Tengo que grabar como tres o cuatro videos en un día. Y, pues, ni Pepe. Entonces, yo creo que no. Miren, la neta, se... Me aventé dos peleas contra el... Con el... ¿Cómo se dice? Con el cofre. Entonces, no creo que haga falta tener que demostrar mi hombría y los huevotes que tengo eliminando al delirio. Así que yo creo que... ¡Ay, muere, gente! Vamos a terminar de limpiar por segunda vez todo el cofre. Y yo creo que ya con eso ya estaríamos del otro lado. El sol. Eh, irrelevante. Irrelevante, mijito. En serio, se me hace una mamá que nomás tengo una llave. Digo, pues, me gasté las llaves a lo... A lo... A lo loco. En prácticamente nada. ¡Uy! Chingue su madre, gente. Vamos a ponernos más insanos. Cabrón, si creían que hacía daño. Pues, vean esto. Ahora... Ahora mi TKX explota. Hijo de su perra madre, visión de rayos X. Ah. Esta madre va a eliminar la completa utilización de bombas. El bebé podrido, por favor. ¡Uy! Aquí tenemos el siamés. Ok. Ahora este pedo está peligroso. Este pedo está muy, muy peligroso. Así que cuidadito, Fausto. Cuidadito donde chingados disparas. Pero sí tengo que admitir que sí estamos bien pichos por nosotros. Esta madre simplemente es vida. No me pueden quitar este corazoncitos porque tenemos el jodido fondito rocoso. No, no me jodas, en serio. ¡Ay, pequeño unicornio! ¡Vengashe! ¡Vengashe, mijito! Ni siquiera sé si tengo inmunidad a las explosiones. Porque siento que no me han hecho nada, eh. Siento que no me han hecho nada, pero no lo sé. El enjambre. ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo tantas chingaderas ahí volando alrededor mío. Que no me pueden hacer nada, gente. Absolutamente nada. ¡Ay, joder! Ahí sí quería agarrarlas. La hueá, gente. Bueno. Bueno, pero ¿saben qué es lo que sí voy a hacer? Sí me voy a ir a enfrentar al Megasatán. Sí, contra ese carnal. ¡Uh! Dumpy, Dumpers. Sí, contra ese carnal sí vamos a darle. Acabo nada más intentamos reventarnos una vez. ¡Y listo, carnalito! No creo que con una o con dos. ¡Oh! Funcionó. Bueno, vamos a agarrar el line. Como quien dice, segurito de vida y a darle. Contra un mega jefe. Vamos a ver cómo nos va. Usamos la carta de fuerza. Que de hecho no nos dio absolutamente nada. Tenemos tantísimo daño que la carta de fuerza prácticamente no nos da ningún buffo en lo absoluto. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de su perra madre! ¡Nah, me jodas! ¡Nah, no van a adorar absolutamente nada! ¡Hijo de su pinche madre! Es que, ¿qué carajos no tengo? Digo, voy a... ¡Oh! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Acabo de sacar... ¡Oh! Acabo de sacar leche de soya. ¡Leche de soya! ¡Mira mi lagrimeo! Vamos a gastarnos toda la chingada. ¡Oh! ¡Cinco puntotes de la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mi mega satán! ¡Muchísima suerte, mijo! ¡Hijo de su perra madre! No, ¿saben qué, gente? Sí, la verdad que sí. Ya sé que estoy bien pinche cansado, pero... ¡Pero no me jodas! ¡Hijo de su perra, maldición del ciego! No pasa absolutamente nada. ¡Oh, mira! Parece ser que me dice exactamente dónde está. ¡Ok! Para no andar perdiendo el tiempo. ¡Hijo de su pinche madre! ¡Hijo de su PTM, gente! ¡No, me jodas! ¡En serio! O sea, ¿qué clase de combo es este? ¡Vámonos! ¡No, mi delirio! Más vale que te estés preparando. No, creo que este sea delirio. No, no es. Pero... ¡Hijo de su pinche madre! Ok. Lo que sí está bien chingón es que ya eliminamos por completo... La... ¡Uh! El rayo... El rayo... Debí haber agarrado la vida, pero bueno. Con esto ya eliminamos nuestra jodida maldición del ciego. Ah, déjame regreso a ver qué chingados... Qué pinche cuartito era el que estaba acá. Ah, este sí lo quiero mejorar. ¡Uh! Aumento de daño, por favorcini. No sé si me servirá de algo. No. No, desde que perdí el... El... El rimel de Eva, lo veo muy, muy complicado que aumente mi daño. Pero... ¿Eh? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, gente. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe cuándo va a obtener... Leche... Leche de soya del... Del... Del Emmy Get Down. ¡Ay, cabrón! Leche de soya es de los mejores objetos que puedes conseguir... Con el... Con el... ¿Cómo se dice? Con el fondo rocoso. ¡Pues su perra madre! No me jodas, en serio. Está bien pinche rotote el fondo rocoso. ¡Uh! Aquí está la muy. A ver. Ah, un mentito de vida. Venga, che. No tengo ni idea si estos cabrones son... ¡Ay, joder! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Hago tantísimo daño que hasta doy miedo. Y luego hasta tenemos IPK. Hazme el jodísimo pinche favor. ¡Uh, el emperador al revés! ¡Ah! No sé qué chingados hará... ¡Ay, joder! En serio, hago... Hago tantísimo daño que sí doy miedo. ¡Ok! ¿Qué carajos? Tengo leche de chocolate. ¡Ah, no! Simplemente... ¡Ah! Ya perdí. Perdí leche de soya. Bueno, ni Pepe. No pasa nada, gente. Simplemente... Simplemente que ahora está de... ¡Ay, joder! Mándale a ver el corazoncito. ¡Joder! Bueno, quería ver si sí funcionaba. Según yo que yo recuerde, ya había checado eso. Si funcionaba la carta del emperador al revés en el vacío. Y según yo, ya había demostrado que no. Entonces, pues bueno. El mecote de yo que lo quiso volver a... A intentar. Eh, popó. La torre. Bueno. Pero ni vamos a enfrentarnos ya de una vez a mi compadre, el delirio. Sí siento que no voy a disparar tan rápido porque ahora tengo que aplastar yo a madres este pedo. Pero aún así... Cabrón, aún así tengo un pinche lagrimeo. A ver, mi delirio. Ya estuvo, mijo. No más necesité que se caviara el cabrón. ¡Hijo de su perra, madre! No, pues la neta, tremendo partidón. Más roto, imposible. Pues bueno, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Y pues sin más preámbulos, eso sería todo de mi parte. ¡Chío, gente! ¡Se la alaban! ¡Bye!